Bueno, un poquito de kill, a ver que se cuece, que no lo hemos jugado todavía Ya me he acostumbrado a quedarme aquí por culpa del puto warchi, tío Digo, me va a invadir seguro, voy a subirme el 2 Menos mal que me lo he subido Vamos a lanzar a los riffing Puta, tío Digo, ya está horrífico, luego he visto Bueno, venga, vamos a pegarnos un poquillo más Nada de tener que haberme pegado, evidentemente, pero bueno Como la feo está irrelevante, yo me he llevado mi blue y el pavo no se puede hacer el red Me suda el nabo La verdad Viva la first Viva la first, joder Qué buena es Has perdido todos los putos buffos Cojonudo, ese dengue Me han dado hace un puto logro, tú Qué buena es la first, los señores No, es muy buena, ¿eh? ¿Cuál crees que es el mejor pick para duels? Evo Qué buena, qué buena, qué buena, tío No tienes nada en el mapa para farmear, loquete Disfruta la first Buenísima, tío O sea, tú imagínate ello Cómo de mal hecho está este modo de juego Para que un nota Sea permanentemente castigado Por llevarse la primera kill ¿Qué dice el tío? Va por culo de aquí Ya se acabó el snowball Ya, ahora es el snowball inverso Que es mejor Mira este tío Si ya ha perdido Por hacerse la first Acaba de perder Por perderse la first, tío El minuto uno ha perdido Este es una estafa Saludito, tío No, es que la quitamos Para que nada en el snowball Perfecto, tío Pues te hace el snowball el otro No puede ser, tío Que no, tío Que no Que no me venda en la moto, tío Que no puede ser Tío, ¿qué haces? Bueno, se quería hacer la ulti, tío Que yo ¿Qué mierda haces? ¿Eres imbécil o qué? Bueno, y por eso no he jugado a Killgaard antes Porque es uno de los mejores Warriors de Duel Probablemente el mejor, ¿no? Yo creo Quitando Bueno, yo creo que a Hércules Si la aguantas Yo creo que le puede ganar Yo creo que si la aguantas el early Le puede ganar a Hércules Ah, Osiris se lo folla Ah, Osiris se lo folla Osiris se lo folla Supongo que esto sea bonus track, ¿no? Porque el tío no parece que vaya O sea, parece que va a rendirse, ¿verdad? Si me lo llevo aquí Le sigue llegando la experiencia, tío Que le parece surrealista, ¿eh? Ah, ya tiene el 2 subido Joder Ah, este tío está muy roto, tío Está muy roto en duel Está muy roto en duel Pero no pasa nada Mi Pig Estrella es una puta mierda El que se ve en la siguiente partida Es un mojón ¿Qué es esto? ¿Qué me da esto? Bueno Messi Vamos a una locura en cierto punto Sí, pero Gilga se zumba a Matelasu For sure, ¿eh? Picha, el silencio instantáneo O sea, el stun instantáneo que tiene No renta con el silencio de mierda Que tiene la tía esa Está tan roto que no tiene pasiva Puede ganar sin pasiva, tío Puede ganar sin pasiva, eh Fíjate la nota que está Vamos a pillarnos ya el dengue Es mejor que Chuck Hombre, Chuck tiene eso de que Probablemente Prácticamente le gane a todos los melees, ¿no? Probablemente, prácticamente Depende cómo lo juegues Por el tema del 1-3 Y el Amplifier Y las props de todo con los minions El caso es que en Hyperlay game Yo creo que pierdes Le puedes esquivar bien el combo Te lo puedes quitar rápido de encima Yo creo que pierde en late Ahí Joder, pensé que me venía a pegar Cada vez que tiene que limpiar, tío Ulté De coña, eh Qué mal macho le ha tocado, tío Y yo, ese tío es bueno, eh ¿Va a la mejor? No Qué va, eh Qué va, qué va Y menos con un dios Que puedes saltar paredes Muchas gracias, Dark, brother Para esos 7, tío Hay que respetar que no eres de F6, eh Se cree que puede cagar todavía Bcme full críticos, a ver Igual se rinde antes, pero bueno Ya por la ciencia, ¿sabes? Pues es imposible que pierde ese macho Cuando me tiran básico en el área de los Warriors Ayer, creo que hubo una actualización O sea, lo he buggeado sin querer O sea, quería que no me vinieran Pero no sé a qué podía hacer eso Sí, me va a quedar rápido No sé si sé de ironía Pero llevo un año fuera Y estoy perdidísimo Es la mierda que tengo en la G, brother El segundo activo que me está parpadeando ahí Como si fuera Que me lo pudiera mejorar Pues eso Y... Es como la... La gooseberry esa, ¿sabes? ¿Alguien críteres? ¿Alguien críteres? Joder, vaya derrape tú Partido un poco aburrida Creo que voy a grabar otra con Gilga Para juntar las dos O sea, no es aburrida Simplemente que es una puta paliza exagerada Por hacerse la puta first Castigado por hacerse la first ¿Por qué me quita 66 el de esto? ¿Alguien lo sabe? Quítame esta mierda ya ¿Cuánto crítico le hago con esto? ¿50? ¿36 no más? Hostia, vaya estazo Ah, vale, pero... Claro, esto no da, ¿no? No Bueno Gracias Por no vaquear Pero es que si vaquea No le da tiempo tampoco a llegar a la wave Y al red tampoco O sea, ya le tengo yo la presión, ¿sabes? Pero sí, sí El pago tenía que haber vaqueado 100% ¡Hostias! ¡Counter matcher! ¡Qué putada, tío! Porque me hubiera venido hasta bien El pick que tengo preparado para después Una willyx Pero a willyx master Habrá de quitársela, hostias Pero bueno Este tío que es imbécil Este no tiene el 1, ¿no? Buenas, peace, brother No sé qué es peor Si hacerse las persas o invadir O sea, invadir así de mal Me refiero ¡Qué putada, eh! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! ¡Toma! Mis guardian al 1 ¡Qué putada! Que las dos partidas Hayan sido exactamente iguales Una ha perdido la partida Por invadirme Y hacerse la first La otra ha perdido la partida Por invadirme Y darme la first A ver si el problema No va a ser la first ¿Cómo funciona esa ulti? Pues Creas una tormenta de arena Y en el centro La gente está loguada No pueden salir Si les hace daño Y luego rutea Y hace daño extra ¿Qué acaba de ver, tío? A ver ¿Contra quién estará jugando Este pavo Para tener a Willy Master Que hay que me haga un croquis Por favor, por favor Lo necesito, eh Necesito saberlo No ultea ni nada, tío ¿Qué me apunta de farmearse A Pepito Grillo? Ese tío es bueno, eh Ese tío es bueno Este tío es bueno Este tío es bueno, cabrón La verdad es que me ha hecho un play de locos No te lo voy a negar Evidentemente estaba rolleando Va a usar, va a usar, va a usar La va a ir mandando a su primo mayor El tal marquito de master Se aprende por las malas, tío Pero me ha ulteado y no le hace falta ultearme La verdad es que lo digo La vuelta a pasar el mando al hermano, chico Un porche Lo he empujado justo en el filito y no le he podido empujar el minion ¿Dónde? De coña Deba de ser 3 y morías Por eso me he girado, tío Para que no me diera el 3 y no morir ¡Coño! Es una señal el vecino Para el arranque que me iba a echar después con Gilgur ¿Alguna explicación de cómo es master? Yo creo que es una muerte cada uno, ¿sabes? Entre él y su hermano, que es ciego a lo mejor Por lo que sea, la madre tiene Un poco de favoritismo Hacia el hermano malo Un gol y cambio de control Claro, picha Kiyo, es que hace cosas muy raras Kiyo, que no, tío ¿Cómo puede ser master este tío? Pero también ¿Habéis visto dónde está usando el 1? Kiyo, fue el mejor jugador del mundo No creo, ¿no? No creo, ¿no? De primero, yo De primero, yo Joder, qué duro ¿Alguna cosa? Kiyo, es que te voy a dejar Así que te voy a dejar Me irte, picha ¿Dónde te quedas, tira? Bueno, Gilgur está demasiado roto Como para jugarlo en En un elo que no es 3000 Así que dejaremos aparcado a Gilgur por aquí Y nos iremos con el siguiente pick estrella ¿Estás tú que miro ya a ver quién tiene Chris a nivel 5? O sea, minuto 5 ya, eh ¡Gracias!